Niña Independencia, como también las otras reinas de este centro educativo, que con esfuerzo, con dedicación, aquí están, dando lo mejor de sí para dar al pueblo proelceño un evento de calidad. Y bueno, vea usted, nuestras raíces no se pueden quedar atrás. La primera manifestación patriótica es reconocer que nuestros antepasados, quienes nos heredaron esta tierra, lucharon con hidalguía, se entregaron por amor a Honduras, dándole, dándole todo aquello, todo el amor, y todo aquello que hoy nos enorgullece. Igual manera, profesor, los estudiantes llevan, en sus manos llevan los departamentos de nuestro país. En este momento vemos a estos niños llevando con mucho mejor, con mucho orgullo, con mucho sentido de pertenencia a nuestro país. Tomayagua, Santa Barba, Atlántida, Olocho, Ocochepeque, los 218 departamentos, los 298 municipios de nuestro país. Así es, de norte a sur, de este a oeste, estos niños representaron nuestro territorio. ¡Gracias!